Bueno mi gente de Capo Music, miren, todos hemos visto lo que está pasando con el artista norteño, le voy a poner así, Christian Nodal y J Balvin. Balvin hizo un post que le molestó a Christian Nodal, un post donde Balvin dice como que el flow de Christian Nodal se parece a él, algo en cura como Christian Nodal y J Balvin encuentra la diferencia, ¿qué pasa? Christian Nodal se molesta con esto y le dice que la única diferencia es que tú eres una M y yo no, o algo así le dijo, se molestó por esta sencillez, bien. Luego de que Christian Nodal se molesta, Balvin le responde vía Instagram diciendo como que como que se ve linda, diciendo como de Belinda, tal cosa se ve linda, entonces Christian Nodal se molesta un poco más y lanza una tiradera, la tiradera sale, se llama girasol, cuando sale la tiradera, yo personalmente de Capo Music digo, me da que esto es arreglado, porque por esa sencillez de que J Balvin suba una foto, un collage de J Balvin y Christian Nodal y diga que encuentra la diferencia, pintado el pelo y un par de tatuajes en la cara, no veo por qué Christian Nodal se debe molestar, entonces, ¿qué pasa? Ok, cuando tira girasol, me pongo a escuchar el tema, recuerden que él canta música norteña, cuando escucho el tema, para ser un norteño, digo, pero el tema está bueno, le dio duro, le dio en par de vaina a Balvin, realmente le dio en par de vaina, escucha el tema, está número 2 en tendencia a nivel mundial, le habló de varias cosas, le sacó varias cosas en cara, bueno, Balvin no le ha respondido aún y creo que no le va a responder, recuerden que cuando Residente le dio a J Balvin, J Balvin se quedó callado, no le tiró, no sé si es que tiene miedo a las tiraderas, no sé, pero no le ha respondido al otro, a Calle 13, a Residente, y no ha dicho nada sobre el tema de Christian Nodal, vuelvo y repito, yo creo que es algo cuadrado, hoy sale Christian Nodal, bueno, el día de anoche, en un concierto, diciendo que se arrepiente de haber tirado esa tiradera para J Balvin, déjenme ponerle el audio, para que ustedes escuchen el audio, y así entonces, perdón, ok, aquí sí, este es el flow, pan, 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 dame yo, ve, creo que ahí está conectado, creo que ahí está conectado, ok, no, perdón, no es esa, no está conectado, es este, pero es raro, oigan, y me arrepiento, ya no hay manera de dejarme, va a salir, quiero, quiero decirles algo, ok, no hay que ser mierda nunca sin la vida, porque estas cosas son las que pasan, cuando se es mierda en la vida, cuando no se es consciente, en cuanto a todo, no le podemos hacer a las demás personas, respétense, y respétanos a los hermanos, hay que amarlos mucho, bueno, Nodal dice que se arrepiente, yo, le doy el visto bueno a la tiradera, porque se salió su zona de confort, como él bien lo dice en el tema, que fui, a tu, a tu género, que si te tiro en el mío, ya tú sabes, entonces, me llamó la atención, déjenme yo ver Barbie, J. Barbie, porque Barbie no ha dicho nada, yo creo que esto es planeado, porque es que no le encuentro nada, nada, nada de lógica a eso, bueno, no, Barbie no dice nada, no veo nada aquí de J. Barbie, está, parece en, el Emirato Árabe, personal, Arabia Saudita, soldado, Swiss, Suri, anda de concierto para el otro lado del mundo, Barbie, Barbie no, no ha estado activo, todavía con él, miren, esta fue la foto que causó la polémica, este post, dicen, cuenta la diferencia, arroba Nodal y lo tagué, miren a Christian Nodal ahí, y miren a Barbie ahí, eso fue lo que, supuestamente, molestó a Christian Nodal, que es una estupidez, según veo yo, pero bueno, eh, luego de que Nodal se atreve a tirar, muchos artistas dan sus opiniones, uno de ellos fue Don Omar, donde Don Omar se la da a Christian Nodal, Don Omar hace un twist y dice Nodal, y pone la bandera de México, como dándole el visto bueno a la tiradera de Christian Nodal, yo creo que estuvo buena, me gustó, porque es su primer, por lo menos lo que yo conozco de Christian Nodal, es su primera tiradera a nivel de reggaetón, una pista bien mezclada, claro está, está dura esa pista, está bien mezclada, tiene colores diferentes, porque está como, como norteña y reggaetonera a la vez, no sé si él, antes cantó música urbana, por llamarla así, pero Don Omar se la da a Christian Nodal, otro que da su opinión, es Tempo, dice Tempo, que viva la cultura y la tiradera puñeta, Barbie no te dejes, tienes que responder, sí, tiene que responder, Barbie, porque, porque si él simplemente hace el post, y le da banda a Christian Nodal, con lo que Christian Nodal diga, está bien, pero él, le comentó de nuevo a Christian Nodal, y volvió y le comentó, le hizo como dos posts más, después de eso, entonces, otro más, fue Ryan Castro, que dijo, baby, tú eres, eh, mala como Nadal rapeando, parece que no le gustó el rap de, de Nodal, pero acuérdate a Ryan Castro, que Christian Nodal, eh, no es rapero, no es rapero, yo creo que le metió bien, otro que opinó, fue, eh, L.A. El Dominio, que dijo, el ritmo, da ganas de ir al baño, parece que no le gustó la canción, eh, de Christian Nodal, vamos a ver, aquí dice, no le gustó la canción de Christian Nodal, bien, pero, esta es la que más me gusta, de toda la que he visto, la del polaco, ¿por qué la del polaco? Ustedes saben que el polaco, el Paulakan, es una leyenda, de las tiraderas, no hay que hablar, solo, duro, rapeando, a nivel de tiradera, junto a Enciseja o Mendoza, como ustedes lo conozcan, como lo conozcan, Enciseja o Mendoza, eh, muy duro, luego, también, muy duro, junto a Lito Enciseja, ¿se recuerdan? Lito Enciseja, Lito y polaco, muy duro, también, en un tiempo, eh, Apache, Apache, las minas, también, fue, o cantó con polaco, y le puedo hablar de polaco, de, de los artistas que, que, cantaron en tiradera, junto a polaco, y en contra de polaco, pero bueno, eh, esta es la opinión que más me gusta, ahí voy, dice polaco, ya le están faltando el respeto a las tiraderas, a polaco no le gustó, pero, ¿qué pasa? vuelvo y repito, atención pola, polakan, él no es rapero, él no es rapero, él no es liricista, él es, un norteño, que hace vainas rancheras, para esos lados, yo veo bien, bien, lo que él hizo, yo lo veo bueno, yo le doy un 10 de 10, a Crítica Nodal, en su tiradera, me gustó el delivery, la forma de rapiar, me gustó el beat, me gustó, la letra, porque, es un artista, que salió de su zona de confort, y fue a, a, a otras aguas, a pelear, y Balvin, que, siempre le ha corrido a la tiradera, por lo menos tiradera, musicales, porque a nivel de Instagram, Balvin siempre comenta, hasta ahora, no ha dicho nada, quizá ahorita, se vaya a agarrar, no, porque no tuvo esa tiradera, no Balvin, usted tiene que probarse, usted tiene que probarse, porque da pena y vergüenza, Balvin, que cuando, usted, menió el avispero, con residentes, que residentes le tiró, usted lo que hizo fue, escudarse en otra gente, que empezaron a hablar, que no, que por esto, quedando con torras, no mi loco, si usted chimió, y le tiran, usted tiene que tirar, o si usted chimió, usted tiene que tirar, porque si usted está chimiendo, con rapero, porque usted cree, que tiene, la versatilidad, para rapear, así que, solamente quería compartir esto, mi gente, Christian Nodal, J Barvin, Christian Nodal, sabemos, en los momentos que está, porque, ustedes saben, que su separación con Belinda, algo mismo que él filtró, el pana parece que tiene, la mecha corta, porque el pana, no lo vi bien, filtrando conversaciones, de whatsapp, de él y de Belinda, Belinda tenga su forma, o no, hay que respetarle, es una mujer, usted no quiere estar con ella, quítese, pero usted subir eso, no se vio bien, de gritar Nodal, así que mi gente, bendiciones, de Capo Music, solamente quería compartir esto, y nada mi gente, estamos activos, no hay que hablar mucho, no hay que hablar mucho,